La consigna de usar las láminas y los papeles inspirados en París, flores azules, combinado Con la acuarela y un poco se inspiró Ana rápidamente en el famoso café de flores de París Eso está pintado en acuarela, por supuesto, magistralmente por Ana La verdad que me encantó lo que hiciste, Anita Bueno, gracias Yo primero elegí que tuvieran que ver, estos están en la misma gama Y recorté todo lo que a mí me podría hacer falta Y corto un poco de más porque después busco una composición Entonces yo aquí tengo cortados, los puedo usar o no En su momento, después, vemos dónde ubicamos cada cosa Perfecto Una vez que yo tengo cortado, se me ocurrió que lo tenía que hacer con tinta y acuarela Porque la Torre Eiffel está como si fuera hecha en tinta china Entonces, bueno, les voy a explicar Yo aquí tengo armado Voy a usar una fibra muy finita, 05, indeleble Que le pueda yo tirar agua y no se corre Lo que hago es marcar, pero no hago un trazo recto Sino que hago un trazo, corto y vuelvo a otro Así voy haciendo todas las, todo el diseño Voy marcando todo el diseño Aquí, corto Y voy haciendo así de a poco Ahora les voy a mostrar Hay distintos tipos de textura que se usan para esto Y todas son válidas Yo tengo aquí Yo usé mucho la sombra en diagonal Que se usa mucho así también en lápiz Entonces, lo que hago Apoyo Y voy y vengo Y la voy, cuando va más claro La voy abriendo Para que se haga la claridad Y para hacer la sombra vuelvo a repetir arriba Vuelvo y se van generando sombras Otra es el ir y volver con la lapicera Que esto sirve para hacer follaje No es una hojita marcada, una ramita Sino que es un conjunto de líneas Otro, este no voy y vengo Voy Ah, tirando como líneas Tirando Puede ser en diagonal según el lugar Y este es el mismo Que esto sirve mucho para puertas y ventanas Sí, acá tenemos algunas Claro Puedo sombrear también así Pero en ciertas partes respeto Claro, la luz y la sombra Para hacerle la luz y la sombra Y otro sería el punteado Y los punteados Y con esto es cuando yo ya lo tengo bien armado Voy a usar, no voy a usar muchos colores Ya el diseño es bastante fuerte, bastante lindo y es muy fino Entonces voy a usar azul, un azul índigo y un tierra de siena tostada Tiene nada más Porque este color, ¿qué es? ¿Un índigo? No, no, no ¿Qué color es este? Porque sabés que yo lo pensé y no Bueno, sí, un índigo con blanco Con un poquito de masa pastelado Un índigo masa pastelado Entonces yo estoy usando el índigo puro El índigo puro Y con mucha agua sería que logro ese color Este color Entonces lo que hago yo Voy a humectar todo el diseño Menos la parte donde está el toldo que es blanco El toldito quedó blanco O sea que vos ya con la lapicera trabajaste Y no se te va a correr con el agua No, no, no Este es indeleble, así que no se corre Es como un marcador indeleble, ¿no? Marcador permanente se llama Hay punta fina, punta gruesa A mí me gustó hacerlo todo fino Porque ya estoy respetando Las láminas que estoy utilizando Que tiene una gráfica, por supuesto Y ahí vamos a la acuarela Ahí Voy arriba, paso por todo el diseño Ahí, ¿ves? Es como No me importa Marco Yo tengo acá marcado el sobre Sí Paso ahí arriba Porque ahí después le vas a aplicar un sobre Con el papel de París O con el papel de las Claro, ahí decido Estampas De las rosas Bueno Ahí Entonces ahora le voy a poner El tierra de siena tostada Mezclo En ciertas partes Ahí queda muy bien Puedo poner ahí Y el agua lo va trabajando Y se van formando Tiro agua sola Sí Por eso dejé espacios así Medio secos Para tirar agua sola Tiro un poco más Y en la parte de las flores Lo voy a poner un poquito más puro Fijate que estoy usando un solo pincel para todo Sí Y ahí la flor es más suelto Porque Sí Tal cual es el dibujo Así suelto Ahí bien suelto Que tiene algunos verdes Algunos blancos Eso lo pongo después cuando seca Lo pones cuando seca Ahora voy a oscurecer un poco más Voy poniendo de a poco Voy haciendo la parte de las puertas Ahí No tiene importancia si se corre Si a mí veo que se corre demasiado Yo apoyo el pincel y levanto Y levantas Pero queda lindo así que Está muy lindo Que se mezcle todo Pero si no Este es el procedimiento Ahí ves Ahí Levantas cuando te quieras Levanto y estiro Y ahí estiras Perfecto Me encantó En la parte de acá De las flores también pongo Y voy mezclando también un poco con el azul Como nos queda un minutito Anita Lo que quería ver es cuando vos aplicás el papel Si querés ir aplicándolo Para ver cómo se integra Claro Bueno Yo esto puedo jugar con la creación Con la creatividad Teóricamente estaría puesta ahí Si Pero yo puedo cambiarla de lugar Puedo ponerla así parada Podemos Si yo traje acá El sobre Que está distinto al original Yo le puse la flor De otro lado Me encantó Me encantó Cómo quedó ese sobre Estas las corté chiquititas Que pueden ser varias Estampillas Que yo las ponga En distintos lugares O sea que de la estampa Del diseño Vas recortando Lo que te interesa Lo que a mí me interesa Exacto Por ejemplo Ahí La estampilla Yo la pego Y una vez que yo la pego La fibra la tenías vos Acá Acá la tengo la fibra Lo que le voy a hacer Lo que tiene la estampilla De este lado Ah Con fibra sobre el papel podés No Afuera le marco Afuera lo marcas Le marco todo Como si estuviera recortado Y por último Cuando está todo seco Le doy la proyección De la sombra a todo A todo Para que se levante Al sobre Dame una sola proyección De sombra Que tenemos que seguir Mirá O sea que vas recortando De las láminas Perfectamente Claro Proyectemos una sombra Para que se integre Lo hago sobre seco Sí Mirá Y ahí con acuarela Y sobre el papel para acuarela Ese es lo que está usando ¿Cuánto gramaje? No tiene importancia No tiene importancia El gramaje No tiene No tiene una cantidad de agua El gramaje cuando Necesitamos tirar muchísima agua Necesitamos de 300 para arriba De 300 para arriba Pero esto tiene poca agua Fijate que es muy poquito Sí Muy lindo Y yo acá le hago la sombra Y después pongo el agua Hago el revés Y ahí pones el agua Integrás Me encantó ¿Eh? ¿Qué te puedo decir? Gracias No tiene importancia Gracias Gracias No tiene importancia No tiene importancia Q-ya ận